Bienvenidos hoy, 8 de febrero del 2022, al comienzo de la quinta temporada de Economía al Cuadrado, acá, como siempre, en mi casa, en Canal 22. Quiero agradecerle a Canal 22, a todo el equipo técnico de Canal 22, a Santiago Cuño, a Santiago Cuño, por todo el apoyo y su trabajo para que Aptra nos decidiera dar juntos a todos este Martín Fierro a Economía al Cuadrado, que es un Martín Fierro que realmente valoramos mucho, porque Economía al Cuadrado tiene un contenido, como dije en la presentación, en la obtención del Martín Fierro en la ceremonia, único es el contenido de Economía al Cuadrado en toda la historia de la televisión. Un programa que enseña teoría económica, teoría económica aplicada, filosofía, filosofía política del liberalismo radical, el verdadero y único liberalismo, el que evolucionó y enmendó los errores del liberalismo clásico y que, como siempre digo, tiene en la vereda de enfrente como tal vez uno de los oponentes más importantes en términos éticos, filosóficos, intelectuales, en la vereda de enfrente está el conservadurismo, que acá en Argentina siempre se trasvistió de liberalismo en el pasado y en el presente y que seguramente intentará seguir haciéndolo, ¿por qué? Y porque las ideas liberales pueden ser vendidas a alguien, en cambio las conservadoras está claro que hace más de 100 años que la gente de bien le da la espalda, entonces si muestran lo que realmente son no obtienen nada, por eso se tienen que trasvestir de liberales para, por ejemplo, entrar a un congreso y obtener algunas bancas. Pero a no confundirse, le entregan siempre, como decimos acá en Economía Cuadrada, la victoria en bandeja de plata al Estado y a la gente de izquierda. Pero sin más, vayamos ya al contenido de estos dos primeros programas que van a analizar un nuevo y otra vez nefasto, cada vez más nefasto acuerdo con el FMI. Así vamos a empezar con dos programas analizando exhaustivamente, pero al mismo tiempo, en términos coloquiales, el acuerdo con el FMI. Sin más palabras, vayamos al grano, dejo el Martín Fierro acá y empezamos. Primer chart, como podemos ver acá. Martín Guzmán, este acuerdo con el FMI abre un camino transitable para la economía argentina. Vamos a explicar que es un camino transitable, va a ser en el mediano y sobre todo largo plazo, por culpa de este acuerdo, un camino transitable con pendiente en caída. Ahora, vayamos, señor director, al segundo chart. Segundo chart. También vuelvo a Martín Guzmán. ¿Qué dice Martín Guzmán? El ministro Martín Guzmán y el jefe de gabinete, Juan Manzur, dieron detalles del acuerdo al que el gobierno nacional arribó con el FMI. Escuchen lo que dice acá Martín Guzmán. Este acuerdo va a permitir que la Argentina continúe con el crecimiento. En este primer programa vamos a mostrar que esto es una mentira, que no hay ningún crecimiento. Y dice, no habrá ninguna reforma laboral, ninguna privatización de empresas, ni afectación de las jubilaciones. Es el mejor acuerdo al cual podríamos llegar. Voy a mostrar a lo largo de los dos primeros programas del año, que nuevamente, una vez más, el inmoral de Martín Guzmán está mintiendo. Señor director, voy a la tercera placa. Ahora, acá muestro al presidente de la Nación. El acuerdo con el FMI no contempla restricciones. Este acuerdo no contempla restricciones que posterguen nuestro desarrollo, sino que es un acuerdo que promueve la inversión en obra pública y tampoco nos impone un déficit fiscal cero. No restringe, no limita, ni condiciona. En el fondo es un acuerdo bárbaro. Pero hago hincapié, voy a mostrar que esto, en estos dos programas, no apuntala a ningún desarrollo. Y que el presidente de la Nación, al igual que su ministro de Economía, también miente. Señor director, voy al cuarto chart. Volvimos al pasado. ¿Por qué no traigo esto a colación? Acá tenemos a Mauricio Macri, que calificaba como histórico su acuerdo, que todavía no terminó, fue firmado hace menos de cuatro años, y que va a ser cambiado por este nuevo acuerdo. El presidente decía en aquel entonces que el crédito del FMI le iba a dar previsibilidad a la Argentina y ratificó la necesidad de ir hacia una reducción del déficit fiscal. Y marcaba que todo el contexto de los principales países del mundo, como puede leerse acá, apoyaban este acuerdo del fondo con Argentina. ¿Ok? Bueno, voy al siguiente chart. Veamos qué decía su ministro de Economía. El ministro de Economía, que acá lo vemos, Nicolás Dujovne, que estaba sentado con el presidente del BCRA de aquel entonces, Federico Stusenegger, decía que este acuerdo fabuloso reflejaba el apoyo de la comunidad internacional. Voy a ir, señor director, a la otra cámara y voy a explicar por qué muestro a Macri y sus funcionarios y a Alberto Fernández con sus funcionarios. Obviamente, ¿por qué? Venga con la cámara hacia mí. ¿Por qué muestro a las dos administraciones una tras de otra? ¿Por qué muestro y quiero emparentar los dos acuerdos del FMI y ponerlos juntos como parte de una misma cosa? Porque es interesantísimo visualizar, comprender y entender que estos dos acuerdos, que ambas administraciones, primero la de Macri y ahora la de Alberto Fernández, al comienzo de su segunda mitad de mandato, o sea, en junio del 2018 y ahora seguramente se va a firmar en marzo del 2022, estas dos administraciones se ven obligadas ambas a firmar un acuerdo con el FMI para patear hacia adelante los problemas, tanto Macri como Alberto Fernández, patean hacia adelante los problemas, no se ocupan de ellos y firman un acuerdo para meter los problemas debajo de la alfombra, dejárselos acrecentados, porque cuando uno no arregla los problemas, los acrecienta. Si yo tengo una infección en la rodilla, no voy al médico y no tomo antibiótico y en realidad me hago el tonto, tomo analgésico y me pongo un pantalón y lo tapo, la putrefacción de la infección va a crecer, crecer, crecer. ¿Y cómo va a terminar? Me van a tener que amputar la pierna y voy a vivir peor, porque a su vez cuando va creciendo me duele más y tengo que tomar más analgésicos y los analgésicos no alcanzan y tengo que renguear y voy a empezar a renguear cada vez más y no voy a poder correr y después no voy a poder caminar. Acá es lo mismo, pero no con el cuerpo, sino con el sistema social y económico. ¿Y por qué firman? Tanto Macri como Alberto Fernández eligen esconder los problemas debajo de la alfombra, que los problemas se agranden, patear dichos problemas, que el que venga después los reciba en forma acrecentada, pero ¿por qué lo hacen? Porque lo único que les interesa es en la segunda mitad del año de su mandato que no les explote la macroeconomía, porque saben, tanto Alberto Fernández como Macri en el pasado, ambos saben que si les explota la macroeconomía se tienen que ir muy probablemente del gobierno antes del tiempo, con lo cual dejan de tener poder, con lo cual se pierden de hacer sus negocios con el poder. En definitiva, tanto Macri como en el pasado, como Alberto ahora, se endeudan con el FMI, firman programas con el FMI, patean la deuda para adelante, acrecentándola, agrandándolos en el futuro, en pos de su propio beneficio. Y obviamente esto lo hacen a expensas de quién, expensas nuestras, porque los que se endeudan somos nosotros, los que vamos a tener que pagar más impuestos en el futuro, somos nosotros, los que vamos a tener que afrontar mayor costo de capital y por ende menos inversión y por ende menos frontera de posibilidades de producción, menos capacidad de producción y en consecuencia menos generación de riqueza, menos empleo y peores salarios, porque ellos eligen firmar un acuerdo para perpetuarse en el poder, no explotar por los aires y no tener que irse antes de término, ellos eligen eso antes de tener que hacer lo que tienen que hacer, que es ocuparse de solucionar los problemas económicos que vienen azotando a nuestra economía hace 12, 15 años. Y estos acuerdos, ¿qué reflejan? Reflejan que los gobiernos, uno tras otro, al agrandarse los problemas y a patearlos para adelante, están condenados a ser unos peores que otros. Cristina Fernández de Kirchner 1 fue peor que Néstor, Cristina 2 fue peor que Cristina 1, Macri en términos de resultados fue peor que Cristina 2 y Alberto Fernández en términos de resultados es peor que Macri. Entonces, esto, ¿qué muestra? Que ya no tienen más ollas que rascar. Y como no tienen más ollas que rascar, o sea, nacionalización de empresas privadas, AFJP, lo que sea, reparación histórica y todo lo que vino de la mano, por ejemplo, mega blanqueo, etcétera, etcétera, ya no hay más nada de eso. Lo único que queda es ir a buscar la escupidera del FMI. FMI que es cómplice de ellos y juega en contra nuestra. Y es muy interesante, la putrefacción es tan grande que inclusive ya no pueden hacer dos mandatos seguidos. Macri fue el primer presidente que intentó presentarse a ser reelecto y perdió. Si Alberto Fernández se presentara a ser reelecto, casi con certeza que va a perder. Y esto es muy interesante. Tal vez ni se anime a presentarse y sea cambiado por otro candidato por el oficialismo, lo cual revelaría que la putrefacción sigue creciendo porque Macri al menos se animó a presentarse. ¿Ok? Ahora, en este programa vamos a mostrar ahora ya, señor director, los charts que muestran que los programas del FMI no apuntalan ningún crecimiento, no generan ningún desarrollo, sino todo lo contrario. Veamos. Acá tienen desde el 2015 de enero hasta la actualidad el estimador mensual de la actividad económica del INDEC. Como pueden verse, entre el 2015 y el 2017, el nivel de actividad reptaba en este piso estructural. A partir del 2018 cae y empieza a reptar en un piso estructural más bajo. Con lo cual, lo que se vislumbra es que hubo destrucción de capital, reducción de capacidad de producción y obviamente menor capacidad de generación de riqueza a partir del 2018. Ahora, acá vemos este chart. Este chart lo que muestra es que miente Guzmán cuando dice que hay crecimiento. ¿Por qué miente Guzmán? A ver, porque acá estamos comparando en verde, en términos dinámicos, el acumulado de 3 meses, 4 meses, 5 meses, 6 meses, 7, 8, 9, 10 meses. En verde, el 2021 contra el 2019. En amarillo, primer columna, el 2021 contra el 2017. En naranja, segunda columna, el 2021 contra el 2018. Y en rojo, el 2019 contra el 2021. ¿Qué se ve? Uno, en verde se ve que la recuperación basada en el rebote del gato muerto del 2021 contra el 2019 ya tocó su piso de 10.5, empezó a ceder al 10.4, que es el acumulado de 10 meses. Y cuando miramos el acumulado de 11 meses, que recién salió, por eso no lo puse, ya es 10.3. ¿Ok? O sea, el rebote del gato muerto contra el 2020, que es cero, por eso vuela todo, y es un fenómeno exclusivamente estadístico, tocó el techo y empezó a bajar. Listo. Ahora, miremos contra el 2018 en naranja y el 2019 en rojo. ¿Qué vemos? Que empezaron con valores de menos 8 y menos 3, y hubo una reducción de el menos 8, se convirtió en menos 4, y el menos 3 en menos 2, a medida que fueron pasando los meses. Ahora, ¿por qué? Y sencillo, porque el 2018 y el 2019, bajo acuerdos del FMI, que no se ocupan de solucionar los problemas de fondos, sino que se ocupan de endeudarlos y los problemas, esconderlos debajo de la alfombra, agrandarlos y patearlos para adelante, son años que registraron a medida que avanzaban en el transcurso de cada año, tanto el 2018 como el 2019, los dos años experimentaron caídas. Entonces, ¿qué sucede? La base de comparación contra el 2018 y contra el 2019 también cae. En consecuencia, tenemos caída, estamos peor en el 2021 que contra el 2018, estamos peor que contra el 2019. Y en el transcurso del año, la caída se suaviza simplemente porque también caíamos en el 2018 y en el 2019. Entonces, nos está mintiendo Guzmán, no estamos creciendo, estamos peor que contra el 2018, estamos peor que contra el 2019, que eran dos años con caída, simplemente que a lo largo de la película, como en aquellos años después de firmar el acuerdo con el FMI, que no soluciona los problemas, sino que los esconde, los patea y los termina agrandando, esos años tenían caídas también. Por eso se suaviza. ¿Cómo se ve, señor director, teleaudiencia, lo que estoy diciendo? Cuando comparemos contra las barras amarillas, que es el 2017, que es un año que no tuvo nunca caída. Y acá se ve, tres meses acumulados del 2021 contra tres meses acumulados del 2017, el 2021 está menos 5.2 abajo. Cuando transcurre el año, miren, menos 5.1, menos 5.8, menos 6.9, menos 6.4, menos 6.3, menos 6.0 y 10 meses menos 5.3. ¿Qué estoy mostrando, señores de la audiencia, señor director? Estoy mostrando que cuando se compara contra un año que nunca cayó, no hay ninguna mejora. Está clavado todo el tiempo el 2021 entre menos 5 y menos 6% por debajo del 2017. Repito, todo el tiempo el 2021 está un menos 5 y un menos 6% por debajo del 2017. Y no hay ninguna mejora. ¿Por qué? Porque el 2017 no cayó nunca. Entonces, ¿qué quiero decir? Es decir, las mejoras no son mejoras, son rebotes del gato muerto que surgen de comparar contra años pasados que todos tenían números negativos. Y todos tenían números negativos, ¿por qué? Porque estos acuerdos que la casta política firma con el FMI, lo único que permiten es que ellos sigan jugando a su jueguito del ciclo político de meter o intentar meter más diputados y más senadores a mitad de término o tratar de ser reelectos y perpetuarse en el poder sin ocuparse de lo que se tienen que ocupar para que las empresas grandes, pequeñas, micropymes, medianas, los cuentapropistas, los profesionales independientes, los laburantes, generemos más riqueza, podamos producir más y tengamos mejor generación de ingresos y más riqueza. Como no se ocupan de eso, esto está cada vez peor. Y esto lo permite estos acuerdos. Señor director, paso al siguiente chart. Como pueden ver, estamos muy mal. ¿Qué presenta este chart, señor director? Las columnas, los 15 subsectores en los cuales el INDEC divide a la economía argentina. Y estoy comparando, haciendo una radiografía de los 10 meses del 2021, comparándolo contra 10 meses del 2019, 10 meses del 2018 y 10 meses del 2017. ¿Qué podemos ver? Lo siguiente, que la comparación del 2021 contra el 2017, 12 sectores económicos están peor, dos solos están mejor y uno está empatado. Contra el 2018, 12 sectores están peor, uno solo está mejor y dos están empatados. Y ahora, al final del 2021, comparándolo contra el mismo periodo del 2019, que fue el año que fue tan malo que Macri se convirtió en el único presidente que intentó seguir siendo presidente, pero el pueblo le dijo no. No, usando la guita de nuestros impuestos, no pudo ser reelecto. Contra el 2019, contra ese nefasto año. En el 2021, 11 sectores están peor y solamente 4 están mejor. Entonces, escúchenme, Guzmán, Alberto Fernández, ¿de qué crecimiento me están hablando? ¿De qué desarrollo me hablan que permite el acuerdo con el FMI? Todo lo contrario, el acuerdo del FMI, al no exigir, obligar a ustedes sátrapas a ocuparse de arreglar los problemas que deberían arreglar para que la gente pudiera producir más, invertir, generar empleo, trabajar y en consecuencia tener mayor generación de riqueza y mejores ingresos. Como no se ocupan de nada de eso, porque el acuerdo es lo que les permite seguir en el poder sin ocuparse de nada de eso, nosotros, como acabo de mostrar, vivimos cada vez peor. Y acá, señor director, termino en este último chart. Ah, no, voy a terminar con este chart como anticipo del próximo programa de la semana que viene, donde vamos a desmenuzar el acuerdo en sí. Esto que es, es el sendero fiscal que se negoció en el acuerdo. En azul lo que quería Argentina, que era alcanzar el equilibrio primario sin intereses, o sea que sigue siendo déficit, en el 2027. El FMI lo quería alcanzar en el 2024 y transaron lo diciendo que se va a alcanzar en el 2025. Les aclaro, esto no es equilibrio fiscal, esto es equilibrio fiscal primario. A esto hay que agregarle el pago de intereses, por lo tanto esto sigue siendo déficit. ¿Qué se firmó? Y acá cierro, Argentina asegura que va a seguir teniendo déficit fiscal 2026-2027. Déficit fiscal financiero 2026-2027. Y esto es lo que hay que financiar. Y como nadie nos presta plata en el mundo, esto se va a tener que financiar. O con emisión monetaria que va a implicar más y más suba del dólar, más y más aceleración de inflación. O con colocación de deuda en el mercado interno, que va a significar mucho menos y cada vez menos crédito para los privados, a un costo, una tasa de interés cada vez más alto. Bueno, señores, buenas noches. Esto ha sido el primer programa de Economía al Cuadrado en su quinto temporada de 2022. Hasta la semana que viene.